Las ideas de Nietzsche y de Ortega se penetraron en gran medida en la literatura española y dejaron huella en muchos de los literatos destacados del primer tercio del siglo XX en nuestro país. El pensamiento de Nietzsche influyó en gran medida en la gran mayoría de los autores de la generación del 98 y también en la literatura española a través de una serie de puntos, como la influencia de la doctrina del superhombre de Nietzsche en su personaje de ficción, la consideración del cristianismo como religión decadente y, en consecuencia, el anticlericalismo, la plasmación del ideario regeneracionista en los argumentos, se necesitaba regeneración en torno al ámbito de España debido a la pérdida de las colonias de ultramar en 1898 frente a Estados Unidos y la denuncia de la corrupción de las instituciones. También denunciaban los problemas, el caciquismo, todo ello lo que había durante el último cuarto de siglo XIX en España, en el cual gobernaban los principales partidos, que era el conservador decano de Castillo y el liberal de Sagasta. Y claro, el problema de lo del superhombre es una especie de ayuda, ese individualismo que habla Nietzsche en torno al irracionalismo y que, al final, el pensamiento de Nietzsche influye en lo que iba a suceder en el siglo XX europeo y también en España, pues todos los problemas que hubo de las guerras mundiales, la crisis económica, las guerras civiles en diversos países de Europa, la subida de los regímenes totalitarios al poder en toda Europa, salvo algunas excepciones y todos los problemas que hubo durante el periodo de las dos guerras mundiales. El filósofo Ortega y Gasset analizó en su ensayo La deshumanización del arte de 1925, las claves de la innovación que todo el programa artístico sufrió en el cambio de siglo con la aparición de las vanguardias. Y lo resumió en siete puntos. La deshumanización o sustitución del gozo patético-sentimental por el placer estético-intelectual. Es decir, la generación del 98 vivió esa crisis del 98, esa crítica hacia España, los problemas que tenía. Ellos quieren un placer estético-intelectual menos sentimental, más abierto, más sencillo. Aunque, bueno, más sencillo sería más hacia las figuras intelectuales. Preferencia por la metáfora para representar la realidad. Llevar a cabo una representación metafórica de la realidad en la que vivían la gran mayoría de los artistas y filósofos. Del siglo XX en España, la obra de arte es solo arte, obra de arte sin otros valores añadidos. Es decir, ni lo social, ni lo político, ni lo didáctico. Es decir, una obra tal y como es. El arte no es más que un juego excepto de solemnidad. Es decir, el arte es así, es formal, es... El arte es, pues, así, al final. La consideración del arte debe hacerse desde una esencial ironía, con un poco de buen humor. También hay que ayudar un poco a incorporar el arte con humor. Y, frente a la tensión de imperfección que invade el arte del siglo XIX, el arte del siglo XX evita la falsedad y persigue una escrupulosa realización. Es decir, problemas que vieron muchos de los artistas del siglo XX, que en el cual, bueno, pues, el siglo XX representa la realidad tal y como es. Pues, pues, el siglo XIX es la imperfección, más que a los refiriéndose, sobre todo, al romanticismo, a alejarse a periodos medievales y, bueno, recuperar tiempos del pasado. El ismo es totalmente diferente al romanticismo en la realidad de forma objetiva. Bueno, pues, lo que persiguen los artistas del siglo XX es la realidad tal y como es y los problemas que vive. La creación no tiene ninguna trascendencia, es solo un ensayo de crear puerilidad en un mundo viejo. La creación es algo que no tiene lleva a otras tendencias, algo normal, bueno, según la creación es del periodo antiguo. Esta renovación afectó a la literatura, todos los géneros, pero a quien más afectó fue a la poesía. Bueno, y al final este es el pensamiento de ambos, de ese irracionalismo, ese pensamiento, sobre todo, a la generación del 14 era más cercana al pensamiento europeo, de que España entrase en la órbita europea, de ver la realidad tal y como es, de no imaginarla, de no, de ver que el arte es arte, que el arte es una cosa formal, que al final el arte no va a tener ninguna trascendencia, porque eso viene del pasado, según estas figuras del siglo XX, es decir, y más de la generación del 14 o del novecentismo, que al final todo se realiza mediante metáforas, una realidad tal y como se ve, que... Pues todo eso. Y al final, claro, necesitamos un poco de ironía para el humor, para la diversión, etc. Y si os ha gustado esta influencia de ambos pensamientos en la literatura española, darle a like, suscribiros y comentar saludos. Adiós.